... Autoridades, ilustres invitados, señoras y señores, sean todos muy bienvenidos a este acto, homenaje a los artistas virbilitanos. Desde la Asociación Torre Albarrana siempre hemos buscado el reconocimiento popular para aquellos virbilitanos que han destacado en distintos ámbitos, social, cultural, artístico o científico. Y así se han venido realizando sucesivas actividades para darlos a conocer o evocarlos. De todas las artes, las escénicas son las de más difícil recordatorio, ya que esos momentos irrepetibles solo quedan registrados en nuestra memoria. Y la memoria personal es un archivo débil y delicado. Por otra parte, los humanos, y diría que especialmente los humanos españoles, no somos agradecidos con la gente que ha consagrado su vida a entretenernos y olvidamos con facilidad a aquel compositor de ayer, al actor que nos hizo comprender a determinado personaje o al cantante que se hace mayor y a quien lejos de reconocerle su valía, pedimos que se retire. En 1908, Juan Blas y Huide adquirió un retrato del Barón de Barçal, que fue el germen para la creación de la Galería de Virbilitanos Ilustres, que permanece en el Ayuntamiento Virbilitano. Años más tarde, fue ampliada, siendo incluido un autor teatral, Joaquín Vicenta. Pasado el tiempo y los distintos regímenes políticos, Vicenta fue desterrado de la sala por sus ideas progresistas. Nunca se ha incorporado a nadie más en tan respetable galería que se haya dedicado a las artes escénicas, ni siquiera a músicos. Como ya hemos dicho, esta asociación está empeñada en rendir homenaje a quienes lo merecen. Y emulando la galería de los ilustres que adorna el Salón de Plenos, consideramos justo que las efigies de algunos virbilitanos, que nos justificaron la vida con su arte, cuelguen de otra digna pared en Calatayoz. ¿Y dónde mejor que en el Teatro Capitol? También pensamos que en el año 2018 fuera el año idóneo para inaugurar esta galería, ya que el año pasado se conmemoró el centenario de la muerte de Joaquín Vicenta. Este se celebra el cincuentenario de la de Muñoz Román y los 250 años de la de José de Nebra. Y el próximo, 2019, el tercer centenario de la de Juan de Navas. Personajes que a nuestro criterio deben encontrarse dentro del elenco de los artistas merecedores de tal distinción. Varias fueron las reglas aplicadas en la selección. La primera, no encontrarse ya entre nosotros. Ya sabemos que el éxito es egímero y que los años se paran el duro de la paja. Y así el tiempo se convirtió en nuestro segundo seleccionador. Observando a aquellos artistas cuya obra habían soportado mejor el paso de los años. La tercera regla fue la procedencia. Una veintena de teatreros ilustres salían en la cuenta si ampliábamos a la comarca. Y este coqueto teatro no tiene pared para tanto. Así que decidimos que los retratos que colgasen de las paredes perteneciesen a artistas como una en Calatayoz. De momento han sido siete. Siete los personajes seleccionados, conscientes de que ha habido muchos más, porque esta tierra ha dado y lo sigue haciendo, gentes con mucho arte. Esperamos pues que esta galería quede abierta y que en un futuro, ojalá muy lejano, se sigan incorporando ilustres artistas bimilitanos. Como la inauguración de la galería era motivo de celebración, pensamos que la mejor manera de festejarlo sería utilizando las mismas armas que nuestros homenajeados hubiesen elegido para ello. Y se nos ocurrió montar un espectáculo en el que fuesen protagonistas ellos y sus distintas destrezas. Un espectáculo de esta índole son palabras mayores y solos no podíamos comenzar esta andadura. Cuando lo comentamos con José Manuel Jimeno, responsable de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, no le pareció mal la idea y desde el primer momento contamos con su ánimo y su apoyo. Y de este modo comenzamos otra aventura en la que hemos vuelto a involucrar a nuestros siempre dispuestos amigos y colaboradores. Santiago Beltrán, Yolanda Alarpa, Nacho del Río, uniéndose de nuevo Rosana Muñoz Román y Corita Diamonte. Y como novedad, la pincelada mágica del mililitano Ricardo Aguado y la joven voz de Diego Luz. Todo nuestro agradecimiento pues al excelentísimo Ayuntamiento de Calatayoz y a los entrañables artistas que una y otra vez se unen a nosotros desinteresadamente, con ilusión y cariño. Y por supuesto, a todos ustedes, por su asistencia y por su continuado apoyo. Esperamos sinceramente que pasen un rato agradable. Paso la palabra a José Manuel Jimeno Castellón, Concejal de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Calatayoz. Muchas gracias, Lucía. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a la Asociación Torre Albarrana por invitarme a abrir este año. Me ahorro el tiempo que se suele utilizar para dedicar a los saludos de protocolo, porque esta tarde, sobre todo, hemos venido a disfrutar de esta magnífica gala que la Asociación Torre Albarrana nos ha preparado. La verdad es que a los mil militanos nos encanta tener un motivo para hablar de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestras tradiciones o de nuestros semestres mil militanos. Solemos utilizar cualquier efeméride o cualquier suceso para hacerlo. Pero si eso no ocurre, pues los amigos de la Torre Albarrana se inventaron una excusa para traernos a todos los de su club de fans hasta este teatro, de la mano de todo el talento artístico local, de Yolanda Larpa, de Nacho del Río, de Santi Beltrán y de Ricardo Aguado, con dos buenas amigas como Rosana Muñoz Román y Corita Viamonte, para hacer un recorrido y rendir un homenaje a los ilustres mil militanos que destacaron en las distintas ramas de las artes musicales y escénicas y cuyo legado inmortal ha llegado hasta nuestros días. Además, como le gusta hacer a la Asociación Torre Albarrana, estos actos dejan huella. Así que para recordar, esta tarde, y a los militanos ya fallecidos más destacados en el mundo de las artes escénicas, sus retratos, a partir de hoy, nos darán la bienvenida cada vez que vengamos al Teatro Capitol en nuestra foto. Como todos sabéis, la Asociación Torre Albarrana es una asociación joven, pequeña, discreta y casi sin recursos. Pero eso no impide que estén tremendamente comprometidos con la cultura, con las tradiciones y con el patrimonio milibilitano y con nuestros ilustres. La calidad de sus acciones define todo lo que se propone y cada actividad se cierra con un éxito. Gracias a todos los voluntarios de la Asociación Torre Albarrana. Pero permitidme que, especialmente hoy, quiera dar las gracias a Rosa, a Lucía, a Luisma y a Miguel, porque, por ser como sois y por hacer lo que hacéis, sabéis que siempre podéis contar con la colaboración de este Ayuntamiento. Pero creeros que no solamente es por ese cariño que conseguís extraer de todos nosotros, sino porque representamos desde el Ayuntamiento a una ciudad que apoya iniciativas, acciones y personas que merecen la pena y, desde luego, que vosotros merecéis la pena. Y eso es de vosotros. Por eso, yo querría que, a los menos visibles de este festival, porque al resto de los artistas seguro que todos tendremos posibilidad de ir aplaudiéndolos cada vez que suban al escenario, yo querría que para todos los que, de una manera más discreta, trabajan en la Asociación Torre Albarrana, antes de empezar, os dediquemos un fuerte, merecido y de corazón un aplauso a todos ellos. Y no, no me he olvidado del polifacético Pepe Arevalo, que hoy actúa como maestro de ceremonias. Pepe, no sé dónde estás, no sé dónde estás, pero te voy a decir una cosa. Menos mal que te tenemos a 700 kilómetros de distancia. Menos mal que a Pepe lo tenemos a 700 kilómetros de distancia y no nos cruzamos con él por la calle 10 veces al día, como si lo hacemos cuando está en Caratayoz, porque si a Pepe lo tuviésemos todos los días en Caratayoz, en el Ayuntamiento tendríamos que crear una concejalía que se llamaría Pepe Arevalo para atender sus propuestas, sus iniciativas, sus buenas ideas y toda la colaboración que siempre le propone y le presta a este Ayuntamiento. Así que, de verdad, gracias de corazón por tu generosidad, por tu cariño. Eso te va a pedir un favor y es que a partir de hoy descanse un poco tu mente, por lo menos unas semanas. Que nos tienes acelerados a todos, pero de todo corazón te lo digo yo, pero creo que te lo decimos todos los que estamos en el Teatro Capitón. Disfruta de la gaga, es tu gaga y muchas gracias por hacernos a todos este regalo. Bueno, pues con todos ustedes, Pepe Arevalo. Antes de empezar, y por alusiones que me han habido varias veces, que no soy yo solo, que si no fuera por toda la gente de la Torre Albarra, esto no tendría ningún sentido y, por supuesto, si no fuera por la ayuda del Ayuntamiento, tampoco. La gaga no es mía, es de todos ustedes, toda la gente que hay aquí detrás y todos los técnicos que nos han estado ayudando durante todo el día. Muchas gracias a todos y empezamos. Damas y caballeros, buenas tardes, que no lo tenía que haber hecho al principio. Como acaba de comentar Lucía, este teatro no cuenta con las dimensiones suficientes para albergar tanto arte como ahí en la comarca mililitana. Así que, lamentablemente, dejamos fueras a grandes como los músicos Pablo Luna, natural de Arama y Francisco del Val de Villapeliche. Los cantantes, Opelea de Aragón, de Zimbaya, que da gente para Cuellos de Jiloca o Matías Malonda de Saliñán. Y libretistas como Juan José Lorente, de Villarroya de la Sierra. Incluso después de la selección, fueron 12 los elegidos, pero era necesario reducir el número y fue tarea difícil, créanme, sobre todo por los que quedaban fuera. Aún así, queremos recordarlos para que por lo menos esta exigida vocación quede en la memoria respetable que esta tarde nos acompaña. Empecemos, pues, con un homenaje musical. Primero a los comarcanos. Para ello, hemos elegido a la persona de los de Aragón, que se estrenó en Madrid en 1927 con música de José Serrano y letra del villarrollense Juan José Lorente. Y que esta tarde, para abrir boca a una buena boca, nos van a interpretar Nacho del Río, acompañado al piano por Santiago Vélezal. Gracias. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar hablando con quien ha puesto en gran parte de la actuación del homenaje la música en directo, además, con el piano. Santiago Beltrán, muy buenas tardes y enhorabuena en primer lugar. Muchas gracias, espero que hayáis disfrutado del concierto, del homenaje a todos los artistas bilbilitanos que a lo largo de la historia han creado música, han creado para las artes escénicas y siguen creando hoy en día. Bueno, es espectacular de ver cómo mueves los dedos ahí en el teclado. Muchas gracias, ya sabéis que, bueno, pues, aparte del piano, yo soy organista y, bueno, pues, se intenta hacer lo que mejor se puede siempre. Son cosas muy diferentes a lo que suelo estar habituado a tocar, porque es acompañar con música de zarzuela, de cuplé. De pronto también hemos tenido que cambiar a música barroca. Es un cambio drástico, pero se intenta hacer lo mejor posible y espero que haya sido del gusto de los espectadores. Bueno, pues, nada más que comentar, porque llevan mucha prisa los artistas que hoy aquí han actuado, así que terminamos ya con Santiago Beltrán. Ya le han comentado a organista, pero en este momento el pianista que ha puesto la voz en directo, la música en directo en la tarde de hoy. Muchas gracias, una vez más. Bueno, vamos a empezar ahora primero los de los teatreros que se han quedado sin retrato, porque todo es lo que había. Bien, empezaremos por Valentín Gómez y Gómez, que nació accidentalmente en Pedrona el 29 de octubre de 1843, pero siempre se consideró bilbilitana. Hizo carrera política como carlista y después como miembro del Partido Conservador. En su primera etapa dirigió la Gajeta, el Cuartel Real, y creó y dirigió la Reconquista, lo que le valió el exilio. Fue diputado a cortes por Darroca y Caratayud, y gobernador civil de Almería, Burgos y La Coruña. En 1890 pronunció el discurso La democracia cristiana según los vuelos de Aragón, considerado el centro de la democracia cristiana en España. Escribió poesía, artículos, ensayos y novelas, destacando El señor de Calcena o La paloma, que tuvo una gran resonancia en Hispanoamérica. Destacó como autor teatral de una quincena de obras, entre otras, Flor de Espino, que se estrenó con éxito triunfar, y El soldado de San Marcial, un melodrama arreglado del francés en colaboración con Félix González Llana, que se adaptó al cine hasta en tres ocasiones. En junio de 1907 tomó posesión como académico de la Real Academia Española del sillón F. Minícula, leyendo un discurso titulado Lo trágico en el teatro. El 27 de noviembre de ese año moría La Coruña. Al cumplirse el vigésimo aniversario de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Calatayú le rindió un fastuoso homenaje, dedicando una calle y una placa en el Palacio de la Comunidad. Martín de Pinilla. Dotado de una excelente voz, sintió desde muy joven la llamada del bel canto, y venciendo la reticencia familiar, marchó a Madrid a estudiar con Tamayo y Simonetti. En 1914 ya cantaba en el coro del Círculo de Bellas Artes, apareciendo como solista de óperas tres años después y llegando a primera tienda del Teatro Real. En 1918 apareció su fotografía en la portada del programa de ferias de Calatayú junto a la de Pascual Martínez. El 17 de mayo de 1921 estrenaba en el Teatro Municipal de Zaragoza un programa triple con la Bohén, el Goleto y la Traviata, en la que estaba en igualdad de condiciones con el divo de la temporada, Laurie Wolpi. El éxito fue rotundo. Triunfó en el Liceo de Barcelona y emprendió una gira por Hispanoamérica. En el barco de vuelta la cortejó un atractivo y rico chileno que la enamoró y le hizo renunciar a su carrera, a pesar de estar contratada para debutar en el Teatro Real. Ignoramos los motivos que provocaron la cultura de la pareja, pero como consecuencia de ella, Matilde cambió los teatros por las iglesias y las obras frías. Matilde dejó de cantar y permaneció soltera hasta el final de sus días. Afortunadamente, en Calatayud seguimos teniendo grandes cantantes y esta noche, Yolanda Larpa, acompañado por Santiago Beltrán, nos lo van a demostrar con un clásico, que casi podríamos decir que es el himno de la Asociación Torreal Barrana y sin duda la canción más conocida de la historia de la revista musical española. Del maestro Alonso González del Castillo y el militano Muñoz Román, Los Nargos. Gracias. 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 Teatro Capitol. Teatro Capitol. Es momento de hablar de ello, ¿no? Hemos visto una imagen más o menos renovada, ¿no? Del escenario del Teatro Capitol, donde ya pone con una madera muy bonita, la verdad hay que decirlo, Teatro Capitol y Ayuntamiento de Galatayuz. ¿Qué ha sido esta obra, no? Pues hay que agradecérselo especialmente a la Escuela Taller, que ya sabéis que está finalizando esa parte de formación en estos últimos meses, pues hemos querido con el módulo de carpintería, pues el poder estrenar, como tú decías, esta parte del escenario del Teatro Capitol, que con tanto cariño lo han hecho y que desde luego, pues estos son, ¿no? Esa aportación que el Ayuntamiento hace hacia la formación y hacia la inserción en formación y posteriormente laboral de todo este colectivo, pero que además nos lo devuelven en este tipo de actividades y de actuaciones. Bueno, pues José Manuel Jiménez, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Galatayuz, muchas gracias y enhorabuena una vez más por las iniciativas. Muchas gracias. Continuamos. Vamos a meternos un poquito en el mundo de la Jota y vamos a empezar con Romualdo Arana, el Sansón de Suera. Nació este cantador de Jota en Galatayuz el 7 de febrero de 1871. Siete años después, la familia se trasladaba a Suera y al año siguiente Romualdo cantaba por los pueblos de la comarca, causando la admiración de respetar. Leñador y carbonero de oficio, perfeccionó su estilo para el canto con el rollo Raval, Balmín Lorenzaz y Miguel Asó, con quien pasó una larga temporada en París. A finales de 1904 marchó a Estadamérica, consiguiendo espectaculares éxitos en México, donde cobraba 50 pesos por actuación, todo un dineral. Y sobre todo en Cuba, en donde vivió durante varios años y donde, a dejar de ser un fumador en pedernido, nunca compró tabaco, pues el público llenaba el escenario con los mejores puros en las actuaciones de Sansón. A su vuelta de América era ya una leyenda de la Jota. De su voz, dice Calamberpa, que era potente, magnífica, de tener alto, y sus características, aparte de los limpios agudos que emitía con sorprendente facilidad, fueron la rasmia con que cantaba y el sabor que imprimía a las tonadas plásticas. Falleció a los 64 años en Suera, en donde tiene dedicada una calle. Manuel Navarro Rubio. Nació Manuel el primer día del año de 1898. En Huesca le escuchó cantar Fidel Serán, tomándolo como su primer alumno. Le enseñó la carcelera, con la que ganaría el primer premio de los concursos de Barbastro y Amiléva. Tras licenciarse de la mini, siguió vinculado a la Jota y fue requerido para rondar a Miguel Fleta, que se encontraba en Huesca, quien le aconsejó que estudiase lírico por su fantástica voz. Formó pareja artística con Pilar Gascón y juntos marcharon a Barcelona, donde realizaron múltiples actuaciones y pusieron voz en las proyecciones de la versión muda de Nobleza Baturra y otros éxitos del momento. Eran conocidos como la reina de la Jota y el caruso del canto araponés. Educada a su voz para lo lírico, participó en operetas, arzolas y revistas. En 1928 ya llevaba el sobrenombre del Fleta de la Jota, actuando con el tenor en numerosas ocasiones, que también lo hizo con Carlos Rardet. Finalizados los años 20, comenzaron las filas internacionales. En 1939 regresa a Calatayú y entró la rondalla visibilitana y la agrupación Santa Cecilia. Treinta años después se trasladó a Zaragoza, donde siguió cantando y recibiendo homenajes hasta su muerte, que se produjo el 24 de enero de 1960. La Peña Cuna del Cachilulo le tributó un homenaje y colocó una placa en su recuerdo en las paredes de este teatro. Hemos seleccionado a estos dos joteros en representación de todos los buenos artistas que la Jota ha dado a Calatayú, tanto en el canto como en la rondalla o en las coplas. Ya dice el acerto popular y pajotero, el bolero, que también era de Calatayú. Mercedes Tejedor Plemente, museta que llamamos de estilo, nació en Calatayú en 1888. En 1912 debutó como completista en el trianón Palas de Madrid, en el Tigre X de Madrid. Su hermana Becercilla, que ya tenía el nombre en el mundo de las variedades, la llevó a jugar a Barcelona un año después. Pues, más tímida y discreta que su hermana, y a la discreta de los cronistas un poco menos bella, Retana la calificaba así. No canta porque su garganta es demasiado delicada para eso, pero cuando abre esa linda boca que le ha dado para decir picardías, no notáis todos como un incesante lorcillo a menta. Decía también que era tan subjetiva como su hermana y como su madre, pues en aquella familia, hasta el gato sacó premio de belleza. En 1923 sustituyó a Preciosilla las noches del Museo Jorpadas. No debió de tardar mucho en retirarse, puesto que ya no encontramos más noticias suyas. Enviudó, y con el dinero que le dejó su hermana, le hizo construir una buena tumba en lo más principal del cementerio de la Modena. Falleció sin descendencia el 19 de diciembre de 1963. Leogó todos sus bienes de instituciones piadosas. Precisamente, Álvaro Retana, del que acabamos de hablar, compuso el delicioso buple titulado El Lindo Ramón, que fue interpretado por grandes como Raquel Rodríguez o Lindián de Celis. Hoy hemos buscado al más grande de nuestros cantantes, y por tamaño, y sobre todo por contorno, esto es lo que ha quedado. Me acompañará el piano Santiago Beltrán, y luego ya vemos que me acompaña la comisaría. Con ustedes, El Lindo Ramón. ¡Aplausos! 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 Espera, espera, gente, espera. Es que... me voy a poner cómodo. Es que tenía yo la ilusión de cantar en este teatro con una prenda, una prenda diferente. Entonces, a la hora de leer esta entrada, estaba entre la azul y el rosa, ¿no? El rosa me parece muy femenito. Y me he decidido por la azul. Mi asistente de imágenes me ha dicho que no me quite la americana, pero es que no me puedo mover. Si no, voy a poner mi prenda azul, que es mucho más masculina que la rosa, y ahora lo hago otra vez. ¡Aplausos! 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 Llévame, papá, esta noche, por favor, al salón de las de Bómez a bailar, Pues a las gachos y nada sabes tú que no me gusta faltar Me pondré mi trajecito de satélite y con mis tremendas mangas de farol Ten por cuenta que en la fiesta me verán reduciente como un sol Quiero ir pues para Ramón, el que llaman en Madrid El capricho de las nenas aunque felizmente tiene locamente solo a mí Al ponernos a bailar, él me llega al corazón Y a otras partes que no puedo yo decir por mi mucha discreción En mi mano Ramón, es el chico más guapo de la reunión Ramón, aunque es muy chiquitito causan alboroto Ramón, la llaman se te sabe de mi corazón Y yo cuando me aprieta así, ay, no sé qué noto Ramón, bailando la basura causa sensación Ramón, es un buen elemento de calefacción Ramón, es para las solteras una solución Ramón, es toda mi ilusión Ja, 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 ja Las de Pérez, las de López y otras más van diciendo a cada paso del Ramón Que no encuentran poca cosa y la verdad no soy de tal opinión Lo que pasa es que le envidian a Ramón y el ridículo le quieren provocar Pero si es poquita cosa les diré que no necesito más A una viuda muy locua, la otra tarde oí decir Ramoncito vale mucho y aunque poco pesa, me da sorpresa grande a mí Y es que suele suceder que a la hora del amor Los garanes chiquititos como él son los que quedan mejor Ramón, es el chico más guapo de la reunión Ramón, aunque es mi chiquitito caos un alboroto Ramón, me dice apasionado que soy un bombón Y yo cuando se acerca a mí ¡Ay! Estoy me trabando No sé qué botón Ramón, bailando la mazulca causa sensación Ramón, es un buen elemento de calefacción Ramón, es para las loceras una solución Ramón, es toda mi ilusión Ramón, es toda mi ilusión Perdón, eh, que si no me ocupa Bueno, pues no eso falta ni el 061 ni la policía Seguimos Como habrán podido comprobar Todos los artistas nombrados tienen motivos suficientes para estar en esta galería Pero el espacio es el que es Y además hemos querido dejar sitio para los retratos de algunos virtuosos todavía vivos Que esperamos que dentro de muchos, muchos años puedan colgar de estas paredes Antes de seguir, permítanme el recuerdo para el primer cantante local del que hemos encontrado noticia Un castrata En un acta del camino de la colegiata de Santa María De diciembre de 1582 Se informa de que Medinico, Capón, cito textualmente Pide más salario porque anda sofocado Que dura es la vida del artista Y ahora, sin más tardanza Pasamos a gozar la figura de los siete artistas debilitanos Que a nuestro parecer, e indiscutiblemente por méritos propios Son merecedores de formar parte de esta galería de pediatreos ilustres Empezamos Pepe Carro José Arseño Franco Larra Nació en Calatayus el 19 de septiembre de 1957 Desde niño y por influencia de su padre Que le enseñó trucos como el de los teleros Sintió afición por la magia Ingresando en la sociedad mágica aramonesa ¿En dónde se formó? Entabló relación con Gustavo Lorgia Que lo introdujo en el círculo de enseñados pantamarín Que rápidamente descubrió en el aprendiz Al gran mago que llegaría a ser Continuó su formación mágica en Madrid Abandonando la carrera de ingeniería de caminos Y actuando en los pasos de la capital Despuntó en la que sería su especialidad La magia de cerca La afición que la magia despertaba entonces Animó a Pepe a votar Propagando a Gabriel Moreno y Juan Tamarín El primer paz mágico de España La fábrica de pan Con 22 años Participó en el Congreso Internacional de Magia de Bruselas Y al año siguiente Cosechó premios como el primero de carta magia En el Congreso Nacional de Tenerife En el 82 Logró el segundo premio mundial de Lausana Y al año siguiente Repitió en Santander En Barcelona forjó su personalidad como mago Y su actitud en escena Estas actuaciones a la ciudad condal Le valieron el premio aplauso de las artes parateatrales Publicó un tratado de magia considerado hoy imprescindible Titulado 52 amantes Siguieron las giras por España y América En 1988 Ganó el primer premio de carta magia en La Haya A finales de esa década Trabajó en distintos programas de televisión Como 1, 2, 3, 1, noche, sorpresa, sorpresa O encantada de la vida En 1994 Presentó el programa de que lo catacultó a la fama Genio y figura Por el que recibió un TP de oro Se convirtió en el fichaje estrella de Telecinco Con dos programas en horario de máxima audiencia Aquí no hay quien duerma Y vaya nochecita Algún fracaso televisivo Pero sobre todo la muerte de su madre Le sumieron en una depresión Tras recuperarse Volvió a trabajar y conoció a Laura La que sería su pareja Y que falleció un poco después Lo que hundió psicológicamente a Pepe Su inquieto y maltercho corazón No resistió tanta tristeza Y Pepe Que tomó el apellido artístico del autor de Alice En el País de las Maravillas El escritor fantástico Lebus Carros Falleció en la fantástica noche de Reyes de 2004 Según dicen sus amigos Con su carta favorita en las manos En las de corazones Para rendir homenaje a nuestro mago más internacional Nos acompaña esta tarde De la provincia digitano mágico Y mágico Con todos ustedes Ricardo Arroa Con su nombre naciente Juan Francisco Gómez de Navas y Saracivel Nació Juan el 23 de octubre de 1647 Es un personaje difícil de estudiar Por ese capricho que tenemos la familia De bautizar a los niños con los nombres de los padres Y si además se dedican a lo mismo Pues imagínense el follón Y a Juan Francisco que nació en una familia de músicos Es frecuente confundirlo con su padre Con su abuelo y con su tío En 1656 Nombraron a su padre cantor y maestro de la Real Capilla Transladándose a la familia a Madrid Navas tomó clases con Juan y Dado A quien sustituyó como artista de la Real Capilla de Campos Plaza que publicó hasta su muerte Si el padre se dedicó al facro Juan desarrolló su carrera Sobre todo como compositor En el ámbito del teatro musical y la zarzuela Una novedad está en la época En aquella época A la que Navas haría interesantes aportaciones Como venir el amor al mundo Que se repuso en varias ocasiones Navas fue el autor De la primera zarzuela en presa en España Destinos vencer finezas Escrita para celebrar El cumpleaños de Carlos II Con letra de Lorenzo de las Lemosas Se imprimió en Madrid en 1698 Y en el encabezamiento se definía a Juan Como dulcísimo orfeo de este siglo En sus más de 30 obras Encontramos títulos como Amor es esclavitud Amor industria zarzuela y poder Los celos premientes de Nes Apolio y Dabne Escrita en colaboración con Sebastián Durón Que además de su larga dotación Aporta como novedad el ser enteramente cantada Cotazartola sería viendo la dicha de amor Estrenada en 1700 Y repuesta 14 años más tarde En 1709 Escribió con Antonio de Lidines Con música y por amor Que sería la última zarzuela A la que tenemos referencia Además Compuso varios tonos humanos Canciones profanas Acompañados con arma En la villa y corte Fallecía nuestro paisano El 13 de octubre de 1719 Siendo enterrado en la iglesia del Carmen En los últimos años Celia Martín Granado Mariano Lambea Y Lola Josa Están estudiando la figura De este benigritano Al que se refieren Como uno de los principales Compositores de música escénica De su tiempo En la asociación Torreal Barrana Le tenemos especial cariño Porque es de esos paisanos Ilustres desconocidos en Calatayos A su obra Duelos de ingenio y fortuna Pertenece en los jardines de Apolo Que interpretará a continuación Santiago de Treja Te adoro mi bien Decía Lleno de insensato ardor Un hombre asomado un día Y la mujer se reía Del amante y del amor Que prueba te daré bastante Le decía el tierno amante Para hacerte creer en mí Y agregaba suplicante Que quieres Por ti haré cuanto me cuadre Con el nombre de mi padre Mi existencia te daré O quieres que abone mi fe Con las joyas de mi madre Con desde ella esa sonrisa Miraba al hombre la hermosa Y su afán le aguijoneaba Y con su voz espantosa Pero dulce y cariñosa Le dijo Quiero probar tu pasión ¿Qué quieres? Dijo el hombre De tu madre el corazón Como si escuchado hubiera El rugido de una fiera Un grito dio el hijo herido Y a su vez Un gran gemido Que horrorizó la pantera La hermosa criminal De la lucha se apercibió Y del poder se armó De su belleza infantil Soltó sus sedosos cabellos Tan diáblicos como vellos Brillar hizo en su mirada Luminosos espantores Y en la boca perfumada De besos embriagadores Mas cuando quiso llegar A la hermosa Lleno de pasión Ella con voz espantosa Pero dulce y cariñosa Le dijo otra vez Y el corazón En el alma del tencel Lucharon el bien y el mal Mas vencido aquel Hícese el hombre en chacar Y con ese paso veloz Que nos lleva siempre el delito Fuese el hijo aquel trasladó De su infura más maldito Dormida la madre estaba Es pobre y triste aposentada Todavía brillaba una oración En su aliento Quizás esta soñaba La buena y santa mujer Con el hijo que venía Debe ir luz derramaba Una lamparilla Luz que encendió la ternura De un cariñoso amor maternal De ese que buscar procura Sombra para su pañal Acercóse el santo lecho A tiendas buscó en el pecho Que fonte fue de su vida Se oyó un gemido Un extraño ruido Como el que la causa La agarra De león enfurecido Que carne viva desgarra Después se escuchaba La respiración que ahogaba Aquel hijo criminal Y la santa que goteaba De la punta de un puñal Guardó el hijo el corazón De esa madre asesinada Y encebecido de pasión Corría a llevarlo a esa amada Agijoneado corrió Por la fiebre y el deseo Pero al llegar Tropezó y por el suelo rodó Con su espantoso trofeo Y al dar en el pavimento Ese ensaprentado lío Murmuló por pierna acento ¿Te has hecho daño, hijo mío? Seguimos con otro Todos los homenajeados Pascual Martín Anar Nació Pascual El 17 de mayo de 1873 Otro que se queda Se en el galo de salto Con nueve años Entró a la banda Unión Biblitana Dirigida por su padre Y con dieciséis Era ya director De la banda municipal De La Roca Y había compuesto Osarga Su primera obra Para órgano y tenor Con diecinueve años Marchó a la mini Ingresando como tambor De la banda militar Superando después Las pruebas de ingreso La banda como profesional En 1899 Se casó con María Tallada Con quien tuvo tres hijos En 1901 Entró en el cuerpo De músicos mayores Del ejército Siendo nombrado Director de la banda Del batallón de cazadores De Yerima de Alcalá de Henares Su unidad Fue destinada a Madrid Y con ella permaneció Hasta 1915 Año en que pasó a dirigir La del segundo regimiento De cazadores Minadores De ingenieros Su llegada a la capital Lo puso en contacto Con la música escénica Y de este mismo año Solo sus primeras arzuelas El tejemaneje Y la última copla Y le abrió las puertas De los teatros madrileños Al año siguiente Compuso Recreo Salamanca Su primera obra Para banda En aquella época Escribió alguna más Con otro músico Vinovitano El abuelo materno De suceso aguilar Francisco Miñana Que creó entre otras El pasodoble Miss Aragón 1934 Como no podía ser De otra manera Martina Compuso la gran marcha Boda reales Dedicada al enlace De Alfonso XIII Y Victoria Eugenia Que le valió La cruz de la real orden Victoria de Inglaterra En 1913 Visitó Caratay Con la banda de Yerena Y fue recibido Con todos los honores Sería esta la precursora De las visitas A las ferias tributitanas Con la banda de ingenieros Con la que Pascual Hacía su entrada triunfal Desde la estación Trabajó también Como director y concertador Del teatro de la Tarzuela En 1925 El rey impone La encomienda De Alfonso XII Y nuestra ciudad Le regaló las insignias Por suspición popular Tenía un amigo En Almanza Patronista de Calzado Que le pedía Que compusiera Un pasodoble Y siempre se le olvidaba La víspera del viaje Para las fiestas Almanzinas de 1925 Martina compuso la obra Que ensayó en el tren De camino al Malsa En donde entraron Interpretándola El título original Fue El patronista Cañín La argentinita Que dicen que descendía Del monte de Gracián Sugirió a Martina Cambiar el nombre Por España Cañín Porque estaba montando Un espectáculo En Nueva York Y con ese título No le iban a dejar Incluirlo en el repertorio En los años 30 Escribió canciones Para Esperanza Ailis La Goya Pastor Imperio Carmen Flores No confundir con la hermana De la Sincar Lola Y marchas Como el himno De la aviación española Como el himno De la aviación española Murió en Madrid El 13 de julio Del 48 Iba en su nombre Las bandas De Calatayuz y Montilla Y tiene calles En Villena Cartagena Zaragoza Almanza Y Calatayuz Donde cuenta también Con busto Y una bolietra Aunque la partitura Fue compuesta para banda No hemos resistido La tentación De ofrecerles La obra más universal De Don Pascual Al buen hacer De Santiago Beltrán Interpretar el paso doble Añadiremos El arte de Rosana Muñoz Román Quien ha elaborado Una maravillosa coreografía Escuchen Vean Y disfruten De España Caña Añadiremos 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 Y la maravillosa coreografía Añadiremos Añadiremos ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos, Juan, carlos! ¡Duque ayuda a todos en todas las cosas y estamos encantadísimos de estar aquí. ¡Bueno, en la tierra de mi familia, además! ¡Bueno, ha sido espectacular, te lo tengo que decir! Gracias 커�ducers... ...bien, bien, muy contenta, estoy muy contenta. Bueno, pues además también queremos hablar, como ya les he comentado antes, a mi izquierda su derecha en la pantalla, con Yolanda Larpa, bilbilitana, Jotera... ...y que hoy nos ha cantado algo diferente, ¿no, Yolanda?, ¡muy buenas tardes y enhorabuena! ¡Hola, muchas gracias! Pues sí, hoy se trataba de homenajear a los artistas bilbilitanos... En este caso, pues con... yo he cantado Carmen la cigarrera del abuelo de Rosana y la verdad es que es siempre un espectáculo muy bonito. Bueno, eso de cantar esa canción tan famosa como los nardos, ¿cómo te sientes? Pues mira, lo pensamos antes de ayer, entonces la llevaba un poco cogida con pintas, pero bueno, ha salido bien, a la gente le encanta, como bien ha dicho Pepe, es el himno de la Asociación de la Torre Albarrana y encantadísima de poder cantar y colaborar con todo lo que hagamos en Calatayud. Bueno, tengo que decir que siempre que te subes a este escenario, la respuesta del público es maravillosa. Hombre, yo agradecida, desde luego el público para mí es lo más importante cuando estoy en un escenario, siempre lo digo, y si la respuesta del público es positiva, yo ya me voy contenta en mi casa, la verdad. Bueno, pues hablando del público, lo que yo le quería decir, Rosana, la respuesta del público bilbilitano, ¿qué te parece? Pues fantástica, como siempre, como no es la primera vez que estoy aquí, pues ya sé cómo es el público y es una maravilla, muy bien. Bueno, pues ya la han visto, Yolanda Larpa, Rosana Muñoz Román, nada, muchas gracias y enhorabuena a las dos. Gracias a vos. No sé si se habrán dado cuenta, me estoy ganando esta noche el apartamiento en Torrevieja-Alicante, de tramoyista, decorador, un acto de ceremonia, cantante, amor, fin, seguimos. Continuamos. Manuela Tejedor Clemente, preciosilla, nació el 7 de junio de 1893. A los 10 años vivía en Madrid en la pensión para artistas que regentaba su tía Pascuala Tejedor. Allí se alojaba Pastor Imperio, quien, preparando la belleza de Manuelita, aconsejó que la prepararan para el mundo artístico. No estaba esta opción en los planes de la familia, pero la temprana muerte de estos genitos obligó a las mujeres a rehacer los planes. La niña tomó clases de veile y de canto, y con 15 años debutó en Barcelona, San Sebastián y Valencia, llegando dos años después, y según dicen las crónicas, con un aceptado repertorio y una elegante presentación al Petit Palace de Madrid, donde la descubriría el compositor Inito Valverde. Trabajó incansablemente en actuaciones propias y en obras con títulos tan sugerentes como ese hijo de cura o la noche del rompimiento, recibiendo en una de estas una denuncia por movimientos oscenos. Fallan ustedes a saber cuáles, siendo asuelta por el juez. Se presentó en la Romea con un repertorio exclusivo del maestro Valverde, y todo el mundo elogió su figura, su arte, su elegante vestuario, y sus preciosas joyas que le valdrían el sobrenombre de la reina de las brillandas. Consagrada ya como estrella del cumple, compartió escenario con aquella pastora imperio que alaboso la belleza de la niña y que ya la ve como una ripada. Marchó a Barcelona y desde allí con el maestro Valverde a París. A su vuelta formó una tórrida pareja artística con la Chelito, que dio mucho que hablar y después tomas de una multa. A ellas, a los empresarios e incluso a los teatros, como el Princesa de Valencia, estuvo cerrado seis meses como consecuencia de su actuación. Según dicen, llevaba a cabo con las artistas vestidas únicamente con joyas. Junto a su hermana, hizo gira por América, triunfando especialmente en Cuba y México. A la vuelta no todo fueron alegrías, pues el crítico Manzaner Esnausa se cebó en ella, aunque tenemos la sensación de que Manolita se pasaba estas críticas por los brillantes. En 1917 se anunciaba así en el trianón Palas, la presentación de la bellísima Preciosilla, con un interesante repertorio escrito expresamente para ella y luciendo elegantísimos trajes que confirman la riqueza y el buen gusto a que nos tiene acostumbrados tan sugestiva artista. Dos años más tarde, hizo gira por América, de la que regresó con éxito y con una promoción inesperada, al correrse la voz de que había fallecido en el neufragio de Valvaner, el Titanic español, en octubre compartió escenario con figuras como Raquel Meyer o Pastor Imperio, quien ya no la ve como una rival, sino abiertamente como una enemiga, según declaró la prensa. Preciosilla respondía con elegancia a los insultos de Pastora y así dejó una estupenda definición de su personalidad. No presumo de divete, soy y seré un artista de corazón que en mi trabajo, bueno o malo, pongo toda mi voluntad para apuntar a los públicos que me miman y me quieren. Tras la guerra, se retira discretamente, dedicándose a la gestión de su extenso patrimonio y a las obras de calidad. El 12 de noviembre de 1952 dejaba esta vida a la Preciosilla. Según la neumológica que publicó ABC, fue empresaria de los teatros La Latina, Calderón y Cómbico. Le llevó a su hermana más de 5 millones de pesetas de la época. Antiguamente, decir cumple en el abón era decir o Feria o Raquel o Preciosilla. Hoy decir cumple en esta tierra nos trae irrelecible a la memoria a Corita Viamonte, quien contra bien su marea ha seguido cultivando este género y que esta noche, interrumpiendo su año sabático, nos va a beneditar con una canción de una revista que se titula Pura Metagógica, que se estrenó en 1975, con Lina Morgan y Fabián de Chicao, igual le suena, y con el famoso Plástica del 17. Con todos ustedes, Corita Viamonte. Corita Viamonte. un poquito de ayuda por estar aquí nuevo maravilloso cuerpo de Dios y ahora es el amor al caballero que van a todos los niños de queridos y ahora es el amor de pichar a cero que siendo tan embusca las mineras al señor se puso en su cama y se ríe como un asmán y ahora los diarios que están y me aplauden y los ejemplos agradable y emocionada solamente puedo decir gracias por venir y y y y Trae los demás, como he conocido, y una vuelta con la vida, y una vida, y una vida. Alas, te arraste, y un asesino, 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 El camino solo fue por él, y a mi junto al cabo de Dios, que manda florecidos en el mes, y al resto de mujeres, y ya de chacero, que se notan en busca de sus fines. ¡Ay,か duty los ha newspapers, ni sufríe como un alta ciudad, y a mi junto al mundo, que se detectan, transformar la enfermedad de la guerra. ¡Je me narroma, Dios se confuso en ti! Agradecí aquísimo semana absolutamente cualquier per cortar, gracias a ti. ¡Aplausos! ¡Solamente de ti, gracias por venir! Gracias. Ustedes saben como en este momento suenan estos aplausos para mí. Porque yo llevo exactamente un año que no piso un escenario. Tuve un problema del pie. Y ustedes pueden decir, si con el pie no canta. Pero claro, salieron escenas de zapatillas como que no. No me quedan bien. Primero por el respecto, que no tengo siempre el escenario. Y segundo por el respecto, pero yo los tengo acá todos ustedes. Y opté, pues, por dejarlo un año. Y hoy es mi reaparición. Y en Calataña. Y encantadísima, de verdad, que Pepe, Pepe Arevalo se había acordado de mí. Y me dijo, vendrás. Bueno, no voy a ir. Así que la calle es mi segundo. Es mi segundo hogar. Si no hay que empadronar aquí ya. ¿A que sí? ¡Hagamos! Bueno, pues, como yo me quiero enrollar. Voy a interpretar. Pues sí, el pulple. El pulple que yo siempre canto. Y te gusta tanto. ¡Ja, ja! Porque claro, tienen que cantar ustedes conmigo. Y entonces, pues, pues, vamos a hacer un pequeño ensayo. Así les parece, ¿no? Y yo digo... ¿Dónde se mete? ¡A la chica del 17! ¡Ay, qué bien asagida! ¡Oigan! ¡Oh, hija mía! ¡Qué bien asagida! ¡Me encanta! ¡Ja, ja, ja! Parece tan hermosa. He hecho toda la vida. ¿Qué no habrán cantado ustedes conmigo desde ya? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! En la televisión esto... ¡No he sido! ¡No he sido! ¡Operación Triunfo es esta! ¡Por lo menos cantamos en español! ¡Eh! 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 ¡Pero ella dice al verles en ese plan pom pom! ¡La que quiera dos cervezas! ¿Qué? ¡Señora! ¡Me han metido los chistes! ¡Me han ganado dos estas! ¡La que quiera dos cervezas! ¡Ese mujer Talarab! ¡Con conmelo de Talarab! ¡La chica del 17! ¡Aplausos! 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 Ahora nos vamos con José Melchor Gaspar Baltajar de Nebra Rato. ¿Qué día nació? Nació el día 7 de enero de 1702. Su padre tenía formación de órgano y arpa y fue organista de la Colegiata de Santa María. Tuvo cinco hermanos, de los cuales Francisco Javier y Joaquín Ignacio se dedicaron también a la música. Contaba José 9 años cuando la familia marchó a cuenta siguiendo al padre que había sido nombrado organista de la catedral. Con 15 años fue nombrado organista de las dos casas reales. Tres años después ya era música de cámara de los duques de Osuna. En el 23 empezó a componer música escénica y entrenó en el corral del príncipe el auto-sacramental de Calderón de la Barca, La Vida es Sueño. Luego, su colaboración con el escritor Antonio Cañizares le reportaría importantes éxitos siendo el primero de los encantos del amor, La Música es el Mayor. En 1724 ingresó como organista en la Real Capilla. Con tan solo 24 años ya fue nombrado en un estudio de música que realizó Francisco Corominas junto a autores como Corelli, Albinoni o Vivani. En el 28 la corte le encargó Amor aumenta el valor, compuesta en colaboración con Falcón y Jaco, sobre libreto de José Cañizares para celebrar la boda de Fernando VI y Bárbara de Braganza. Su producción para la escena superó las 70 obras, lo que le valió el título de López de Vega de la Música Española. Compuso óperas, zarzuelas, comedias de santos, comedias de magia, autos aclamentales, loas, sainetes y entremeses. Tras el incendio de la Cázar de Madrid, ocurrido en la Noche Buena de 1734, se dedicó junto a Francisco Corselli a componer obras religiosas para sustituir a las quemadas. Fue un trabajador incansable y compuso más de 170 partituras religiosas. Llegó incluso a enviar al Papa Clemente XIII una copia de sus vísperas del Común de los Santos y la Virgen, con la intención de que se interpretaran en la Capilla Pontificia. Alcanzó gran fama el reque compuesto por la muerte de María Bárbara, que se siguió utilizando en los decesos de la Familia Real Española hasta el bien entrado del siglo XIX. Además de esta vera orágine compositiva, el Cardenal Mendoza creó para él los puestos de vicemaestros de la Capilla Real y rector del Colegio de Niños Cantores. Fue maestro de clave del Infante Gabriel y formó a músicos que llegarían a triunfar como Antonio Soler. Nebra, por relícito y versátil, es considerado por muchos el compositor más sobresaliente de la primera mitad del siglo XVIII, que además tuvo la virtud de, sin abandonar la esencia de la música hispánica, dejarse empapar por las tendencias italianizantes tan de moda en el momento. Falleció en Madrid el 11 de julio de 1768. De José de Nebra, es esta deliciosa sonata muy mayor que va a interpretar Santiago Huelta. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Un par de horas. Con… Mi querido José Muñoz Romero. Nació el 26 de año de 1903 en la calle de Gotot, en frente al Rincon, que desde el año pasado lleva su nombre, por fin. Desde niño sintió vocación por el teatro y decía que la vida y los cuentos que le contaba su abuelo Bruno eran su inspiración. Con nueve años, marchó a estudiar a Zaragoza, consciente de que la salsa del teatro se cocía en la capital, preparó posiciones a correos para instalarse en la capital y consiguió ser el primero de las de 1921. Ese año estrenó el segmento de Querenes I. En el 25 llegó el Rayo del Sol con música de Enrique Pompey y Plata, que obtuvo el beneplácito de Creti del Público. En ese año se casó con Paula Galindo Blasquez, con la que tuvo tres hijos, José Antonio, Manuel y Gloria, que esta tarde nos acompañan. El maestro Alonso puso la partidura para la obra La Suerte Negra. Las críticas fueron estupendas y realizó una gran gira por España y América. En 1929 llega su primera zarzuela, el Romerán, con música de Azevedo y Díaz Files. El éxito fue rotundo, consiguiendo innumerables hijos. Al año siguiente se formaría un equipo glorioso para la historia de la revista. Y así con la colaboración de Emilio González del Castillo, la música de Alonso y de Velda y la gracia de Celia Gámez, estrenaron Las Guapas. El 12 de noviembre de 1931, el equipo reseñado, con la extensión de Velda, estrenó en el pavón Las Leandras, el éxito más rotundo de la revista española. Seguramente la más representada de todos los tiempos. Algunos de sus cantables, como el Pichi o los Nardos, son melodías encajadas en la memoria de los españoles. En 1933 llegó un nuevo triunfo con las de Villadiego. El trío siguió con las de los ojos en blanco, Mujeres de Fuego, Las Tocas. Tras la guerra civil, los gustos y las libertades harían otras. Pepe intentaba siempre que los españoles olvidase la tristeza y la pobreza por lo menos el rato que permaneciesen en el teatro. En el 42 se hizo empresario del Teatro Martín y estrenó otro grandioso éxito, Doña Mariquita de mi corazón, con más de 500 representaciones. Al año siguiente era una de mi enemigo Cairo, otro bombazo. Luego, cinco minutos nada menos, con música de Jacinto Guerrero, con más de 1.100 representaciones al teatro lleno y más de cuatro años en cartel. A esta seguirían éxitos como, bueno, tiene que ser, o al vivir del cuento. En 1954 volvió a renovar la revista con otro tremendo triunfo, Ana María, con música de Padilla. Luego, la Chacha Rodríguez y su padre, una jovencita de 800 años, Tocame Roque, el Conde de Manzanares, que cuadro de verdad que a la esquina Goya, un sinfín de éxitos que terminarían en 1966 con las 10 de la camastez. Falleció el 6 de febrero de hace 50 años. Considerado el luta de vega de la revista, de que individua sus obras en las que se pueden calificar las que fueron un éxito y las que fueron un gran éxito, recibió en vida todos los homenajes posibles, salvo el de su ciudad que le negó en los 50 el título de hijo predilecto y tuvo que esperar hasta 2015 para que una modesta asociación y un ayuntamiento sensible levantaran en la calle su importante recuerdo. Quería que su epitágio fuera E.P.D., traducido como escribió para divertir. Hemos llegado al final y el colofón musical lo ponen Vivanta Lampa y Santiago de Trán con Carmen la Cigarera, popularísima canción creada para la revista Mujeres de Fuego por el maestro Adonso Emilio González de Castillo y, como no, por el epipilitano José Muñoz Romano. Gracias. Aplausos Mujeres de Fuego por el maestro Adonso Emilio González de Castillo 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 de Cast Carverceta, al habla mía, perdió su alegría voluntad a la mujer. Siempre en el que en el que yo adora, y hoy en mi vida, en mi trianera, lloro mis penas. Carverceta, al habla mía, perdió su alegría voluntad a la mujer. Y en mi vida, en mi vida, en mi vida. Carverceta, al habla mía, perdió su alegría voluntad a la mujer. Y tal vez se ganan la vida, perdida su alegría, un por un carácter. Rorte a la carita de Alucena, mirar los ojos que ofrecen. Y aunque sé que me ataba la pena, mi morena, mírame. Me llaman sevillana, manojo de claveles, mis ojos de gitanas son más dulces que las mieles. Carme, la primera carrera, tan calameda y tan rujero. Incluso, perversa y fiera, su vida entera en un buque. Carme, la primera carrera, la de la bruja de un dragón. Carme, la primera carrera, perdida su alegría, un por un gran amor. Carme, la primera carrera, perdida su alegría, un por un gran amor. Carme! Carme! Carme, la primera carrera, perdida su alegría, un por un gran amor. Carme, la primera carrera, perdida su alegría, un por un gran amor. Carme, la primera carrera, perdida su alegría. Carme, la primera carrera, perdida su alegría, un por un gran amor. en Aragón hay mucho arte y Caracayú es mucho peso sé que tenéis actores y actrices maravillosos y yo he hecho todos los géneros, tuve la suerte de trabajar en Madrid en el Teatro Martín que era la capilla existida de la revista musical española fundada por un oriundo de Caracayú José Muñoz Román querido Pepe, gracias por tu invitación para estar con vosotros o para disfrutar personalmente el evento, pero por razones personales no puedo estar aquí, pero que sepáis que estoy y seguiré estando con vosotros de todo corazón y toda la vida soy una convencida de que el teatro es la gran cultura de la vida a todos a todos en hora de que los colegas os necesito por traer la inteligente idea de celebrar este evento de teatro en Caracayú en el amor hay mucho arte y Caracayú es mucho peso grande esperanza en la elaboración de la conferencia que acabamos de escuchar ha habido una frase que ha engrado y salido en numerosas ocasiones del texto la frase en cuestión es que injustos somos casi siempre con quien nos hace reír esperamos que esta noche se haya hecho justicia y agradecemos su asistencia tan necesaria para esta reivindicación esta ronda de entrevistas les recordamos homenaje a ilustres artistas y militanos organizado por la asociación Toral Barrana de Caracayú con el maestro de ceremonias en esta gala haces de todo Pepe yo no hace falta que te presente ya pero bueno eso que vamos a recordar que como ustedes recordarán en aquel programa que se vio aquí en este medio en Dubi TV el programa Vienes Hoy presentado por nuestra compañera Ángeles Blanco ya Pepe Arevalo nos quiso cantar una canción canción que además se ha interpretado aquí y que al final de la entrevista le pediré que nos interpreten un pequeño trocito por segunda vez en este medio así que ya saben quién Pepe Arevalo maestro de ceremonias en esta gala muy buenas tardes y enhorabuena de verdad buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia siempre y por estar tan pendientes de nosotros siempre gracias a vosotros por la invitación yo lo que te quería comentar como surgió la idea de hacer esto que tan buena aceptación ha tenido en Galatayuz pues fue porque bueno nos gusta mucho el teatro y después de hacer las cosas que hemos hecho con Muñoz Román y todo eso dijimos jolín es que la gente que se ha dedicado al teatro a divertirnos no tiene un no tiene un relumbrón en Galatayuz entonces en nuestra modestia intentamos eso pues levantar a todas estas personas que se han dedicado a entretenernos a los demás bueno lo que yo también quería comentar aparte de de daros la enhorabuena por lo que habéis realizado hoy en Galatayuz además les quiero comentar que se ha llenado el teatro creo que pocas butacas han quedado libres les queremos comentar ya les he comentado antes que Corita Villamonte ha reaparecido en Galatayuz en el teatro Capitol después de un año efectivamente ha estado un año que se lo ha tomado de vacaciones porque tenía un problemilla de salud con el pie y esas cosas y ha decidido al grito de si tú me dices ver lo dejo todo pues aquí que vino Corita a echarnos un par de canciones con toda su gracia bueno pues sin duda una noticia que nuestro medio ya figura en red oficial en redes sociales yo no quería comentarte nada más quiero que no sé algún agradecimiento que tengas para toda esta gente que ha venido pues agradecimiento pues para todos los artistas que nos han ayudado para toda la gente que nos ha soportado para el ayuntamiento y los técnicos del ayuntamiento y los concejales que nos han ayudado en todo para los técnicos del Capitol para la gente que nos ha facilitado las fotografías para los familiares que han venido para la gente que nos ha facilitado partituras para todo el mundo muchas gracias y sobre todo para el público pues eso muchas gracias porque sin ellos efectivamente no hay espectáculo bueno pues sin duda que como comentaba sin el público y además yo lo añado sin los teatros perdón técnicos del Teatro Capitol que también lo ha comentado no podría haber estas cosas en Calatayud así que sin nada más de decir aquí finalizamos este reportaje de la inauguración de los ilustres artistas bilbilitanos de esta galería que ha creado la Asociación Torralbarra muchas gracias y enhorabuena muchas gracias a vosotros gracias y ahora sí vamos a recibir todos con un fortísimo aplauso a los artistas que nos han acompañado esta noche Yolanda D'Arpas ahorita mi amor Rosana Muñoz Román Diego Lotevus Santiago Lotevus Santiago Lotevus y Nacho de Río y ahora sí entre todos muchas gracias a vosotros por su asistencia y como ha dicho ahorita gracias por venir sean felices gracias aplausos